Queridos primos y primas, soy Sara Jiménez, diputada nacional en el Congreso por Ciudadanos. Desde mi confinamiento en casa, desearos un feliz Día Internacional de los Gitanos. Mandar mis condolencias a aquellas familias que han perdido algunos seres queridos. Mi aliento a todos aquellos que tienen familiares enfermos y agradecimiento a los profesionales que garantizan nuestro cuidado y nuestra seguridad. Hoy en día tenemos que recordar nuestra historia y principalmente nuestros valores como pueblo. La solidaridad, la unión, el respeto a los mayores, nuestra alegría de vivir y nuestra resistencia a la adversidad. Creo que son valores que hoy más que nunca están presentes en nuestra sociedad. Los vemos a las 8 de la tarde con los aplausos, iniciativas solidarias y una gran respuesta social. Soy consciente de cuál es la realidad de nuestro pueblo. Hogares en situación de pobreza, vendedores ambulantes que no pueden ejercer su actividad, niños y niñas que no tienen un hogar adecuado para una educación telemática, discursos discriminatorios que estigmatizan a nuestro pueblo. Quiero deciros que no estáis solos, que estoy trabajando con iniciativas elevando al gobierno para mejorar cuál es la situación del pueblo gitano en estos momentos y además no dejar atrás ningún grupo vulnerable. Hoy más que nunca tenemos que estar unidos, ser fuertes y sobre todo deciros que me siento orgullosa de ser y sentir una gitana. Para todos vosotros, salud y libertad.